Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, Hugo Valo Autos El día de hoy me acompaña un personaje súper importante, wow Aquí todos se vuelven locos como en iCarly, ¿no? Cuando salió un personaje Sí, ponle el efecto Ponlo ¿Qué vamos a hacer hermano? Cuéntanos Y el día de hoy vamos a lavar nuestros autos ya que están demasiado jodidos Y ya no necesitan una lavada, no nos hemos lavado en meses ¿Y para cuándo nos lavamos nosotros estamos bien prietos? No, nosotros estamos bien aquí, güey ¿Cuándo te haces tu canal de autos? La gente te ama más que amigo, güey Eres la sensación ¿Les gustaría que hiciera un canal del móvil? Sí Bueno, vamos a empezar amigos Sucede que yo estaba buscando un shampoo para autos Uno interesante, uno chingón Que calidad-precio fuera el mejor Para poder recomendárselo a ustedes Encontramos este par de productitos Que la verdad se ve bastante bueno Detail Mafia La neta está muy chida la presentación Amigos, si lo que quieren es su auto limpiar Y dejar de su ilusión, güey Tenemos aquí de Detail Mafia Pues tenían muchísimos productos, amigos Fue muy difícil elegir En esta ocasión escogí el Fast Wash Que es un shampoo pH Lo que estuve investigando por ahí es que Los pH son para Si tu coche tiene cera Pues que no influya con ello Y pues es el ideal, es el ideal, está chido Y se desprende fácilmente la suciedad No daña ni retira la cera Que es lo que les comentaba Y también agarré este Está chido el nombre Holy Shine Es abrillantador de llantas Brillo intenso Larga durabilidad Protege y humecta las llantas Entonces está buenísimo Porque ustedes saben Los que están en mi clan de autos De Whatsapp Ya les he platicado Que yo tengo problemas con mis llantas Se me desgastan muy rápido Pero bueno, esto va a ayudar mucho Vamos a ver que tal estos productos Me gusta la presentación Me gusta el diseño Y vamos a calarlos Y bueno, el día de hoy Tenemos aquí el golcito, amigos Que no se ve en cámara Pero está bastante cerdo Asqueroso Puerco Grotesco Ahí ya se nota bien Vean nada más Lleno de tierra O sea, literalmente lo dejé suciarse Para este video La verdad siempre está así Que se note el cambio Y bueno, vamos a hacerles unas tomas Amigos Del antes y el después Sale Asquerosamente cerdo Puerco Grotesco Hagan de cuenta Fabián en persona Vamos a preparar el suficiente shampoo Porque vamos a lavar también El Fiat Mobi Yeah Echamos la mezcla Muy bien Es transparente Por lo que podemos ver ¿Cuántos gramos? Aquí dicen las instrucciones Veanlo ustedes Yo no Punto número uno Hace abundante espuma Es lo que más me gusta En un shampoo Para autos De hecho previamente Estaba usando este De AutoZone Que incluso tiene cera Perdón en el desmadre Ya voy a tirar la basura Este Y no hace tanta espuma Como este Entonces Like Empecemos hermano Amigos Pausa, pausa, pausa Para avisarles amigos Que estamos en Facebook Gaming Así es También jugamos videojuegos en vivo Todos los días A veces a las 5 de la tarde A veces a las 9 y media de la noche Acompáñanos por favor Síguenos en la página Hugo Balbo Autos Y juega con nosotros O bien Solo cotorrea Te esperamos ahí Todos los días En vivo amigos Y comenten acá abajo Hugo yo te apoyo Eres el mejor Fabián Que no salga casi Ya pues Se van a traer Que somos novios Amigos amigos Estoy sorprendido con el resultado No voy a poner ningún filtro Ninguna edición de video amigos Faltan las llantas obviamente Y los vidrios No les hice nada Por si los ven un poco sucios Pero No manchen Neta 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 Quedó Espero que se alcance a ver en cámara Pero O sea Vean Revivió el brillo Vean Revivió El brillo Por completo De mi coche Eh Los brillitos Con los brillitos Espero que alcancen a notarlo Vean Lastimadamente mi cámara No trae modo Macro Es el celular Estoy sorprendidísimo Vamos a ver que hace con el Fiat Yo no le tenía mucha fe a este producto Porque Wow Que pedo Porque no trae cera Ya ven que los mejores shampoos dicen Con cera de carnauba Y este no traía cera Y dije No No va a quedar tan chido Pero no manchen amigos Otro nivel Otro nivel No puedo dejar de verlo Estoy muy sorprendido Y se ve muy bonito el gol Y faltan las llantas Pero bueno Te parece si vamos con el Fiat Fabi A ver que cambio Yo creo que este va a quedar más increíble Por el hecho de que Aquí está totalmente techado Y aislado de la tierra Pero miren Ya tiene su suciedad Ahí se alcanza a ver Por la lluvia Y sobre todo Aquí enfrente Es donde más sucio está Y entonces Si se va a ver mucho la diferencia Se le acumula mucha tierra En varias partes Miren Estaba en el desierto Cuando fue Fabi Y bueno Vamos a ver La diferencia Aquí está el antes Muy bonito coche Fabi Vamos a darle amigos Normalmente se debe de hacer Con una esponja Pero pues ya tenemos Todas mojadas Oh mira Es negro wey Que curioso Es el primero Que veo que es negro Y está chido eso eh No te pases de lanza Wey Nada más Te digo que pasa Es una batimóvil Ahí está esta Y el antes Terminado amigos Que les puedo decir Se ve impecable Brillo como nuevo Aquí hay otra toma Las llantas se ven increíbles Aquí están los productos Amigos Holy Shine Y Fast Wash De Detail Mafia Les voy a enseñar Un poquito De como fue que yo Los compré Y las formas Que tienen de contactarse Miren amigos Yo lo que más utilizo Es Instagram Así es que me metí Al suyo Detail Mafia Aquí tienen imágenes De todos sus productos También los tienen En historias Para que los conozcan Más a detalle Y bueno Tienen su página web Y me voy a contacto Y aquí viene su Whatsapp 449-223-7000 Si nos vamos a Whatsapp Aquí está su cuenta Y nos metemos A la información Y me gusta mucho Este apartado Porque aquí tiene El catálogo Y bueno Pueden ver los precios De cada uno De sus productos Está padrísimo eso Y bueno El que te guste Aquí lo puedes ir Añadiendo al carrito La verdad es que Whatsapp Está evolucionando Yo no había visto Yo no había visto Esa parte Hasta que conocí Detail Mafia Y bueno Aquí les pueden mandar Un mensajito Para que coticen Los shampoos Que les guste ¿Sale? Esa es la forma En la que yo lo usé Pero también contestan Seguido cuando mandan Mensaje Cuando los etiquetas En Instagram Así es que Eso está muy chido En lo personal Yo creo que estos productos Me los voy a guardar Para ocasiones especiales No quiero ni que se me gasten Y bueno De hecho Yo me voy a comunicar Con ellos A ver qué trato Podemos hacer Últimamente Me ha salido bien Eso de contactarme Con negocios Marcas Empresas Y conseguirles beneficios A ustedes Así es que bueno Si llegan a comprarles Productos de esto Ustedes intenten decir Es que lo vi en el canal De Hugo Valo La verdad es que No he hablado con ellos Hasta este momento Pero díganles Los vi en el canal De Hugo Valo A ver qué dicen A ver si nos mochan Con algún giveaway Algún descuento No sé Trataré de conseguirles A mí se me antoja Un giveaway Pero bueno Ustedes díganles Los vi en el canal De Hugo Valo A ver qué pasa Yo les voy a etiquetar Los voy a spamear En Instagram Porque neta No me había enamorado Tanto de un producto De autos Como este Entonces vamos a ver Qué logramos Muchas gracias Por ver el video Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Díganme si les funcionó Si han probado Detail Mafia Que otros Shampoos recomiendan Y nos vemos En el próximo video Bye